El próximo gobierno, yo quiero pensar, y digo porque así son todas las circunstancias y lo muestran todas las encuestas, que Claudia Sheinbaum va a ser la primera presidenta de este país, pero hay muchos retos, como tú lo decías, dotar de herramientas a los investigadores, a los policías, al ministerio público, pero ¿cómo hacemos o qué hace Claudia Sheinbaum Pardo para crear una policía, o la próxima presidenta, para que no digan que nos adelantamos? ¿Qué hace la próxima presidenta? Tenemos hoy solo dos candidatas, para crear o consolidar una policía nacional. Mira, fíjate, querido maestro, nada más para comentarle, tuve que depositar al telón para que se pudiera conectar, porque andaba corto de saldo, primera. Y segunda, no es que yo hable mucho, es que me dijeron hace un poco de tiempo en lo que él vaya a hacer su recarga de oso para que pueda tener... La realidad es que nosotros donde estamos, ganando la presidencia de la República, quien gana la presidencia de la República, tiene que tener también mayorías en el Congreso para evitar que sigan sucediendo lo que hemos visto en este sexenio, que si bien se tiene mayoría simple, no se tiene mayoría absoluta. Y eso ha frenado muchas de las reformas que se están buscando para beneficio del pueblo mexicano. Y para mí, porque es muy importante el tema del poder judicial, las fiscalías, las facultades que tengan las policías, porque vivimos una problemática, y no solo es propia de México, sino que es a nivel mundial, en donde los grupos criminales se han empoderado, porque ellos han entendido la forma en cómo se tienen que defender. Lo hemos podido ver incluso con estos grandes grupos criminales en donde en cuanto se hace inmediatamente una detención, queramos o no, porque el mismo artículo 22 constitucional no lo dice, se promueven amparos en donde, si a una persona la quieren extraditar, se tiene que conceder una suspensión provisional. Y eso no es falta de conocimiento, porque los abogados lo sabemos. Lo que significa también es que tenemos una problemática fuerte en cuanto a la incapacidad de investigación que hay, porque la misma ley te dice que todas estas investigaciones se tienen que llevar de la mano por medio de control judicial. ¿Qué significa? Ya no es como antes, en donde tú podías grabar a un presunto grupo criminal, las llamadas telefónicas, hacer escuchas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser un juez federal especializado en esos temas. Y como no hay una buena relación entre las fiscalías y el Poder Judicial Federal, pero no es por falta de interés del Poder Judicial o de los juezas o por las mismas fiscalías, sino que simple y sencillamente no se conocen los procedimientos para poderlos llevar a cabo, porque las mismas solicitudes, incluso demostrando por medio de la investigación que realmente es contra un grupo criminal que se está haciendo un seguimiento, pues obviamente se podrían llevar a cabo. ¿El falta de capacidad es el no querer hacerlo? Pues bueno, no lo podría saber porque yo veo la problemática desde afuera. Y desde afuera yo sí creo que es una falta de capacidad y una falta de interés por parte de la autoridad, porque están tan saturados de trabajo que en la realidad es que no saben cómo dar el seguimiento. Y esto, por ponerles un ejemplo muy fácil, ¿cuántas personas hemos vivido en cualquier estado de la República, que ustedes quieran? Y ya sabemos que en un lugar determinado, por lo general, asaltan a las personas, ¿no? O en un lugar determinado de violencia, bueno, pues si para eso tenemos las herramientas tecnológicas para por medio del C2, el C4 o el C5, saber que se inicia una carpeta de investigación, darle continuidad a esas investigaciones. Desafortunadamente, muchas de las entidades federativas dicen, bueno, pues es que como traían armas de fuego, pues es un delito del foro federal, pues entonces nada más iniciamos la carpeta y ahí la dejamos a ver si ellos tienen el interés. Y el foro federal, al no utilizar esa facultad de atracción o cuando no le hacen el desglose para decir es un ámbito de tu competencia, pues entonces simplemente se queda en el limbo. ¿Qué es lo que necesita hacer Claudia? Bueno, Claudia sí tiene una persona que conoce seguridad pública, que le ha dado resultados, que ahora incursionó en la política, pero pues es una persona que sí conoce el tema y que por lo menos los resultados han sido palpables en la ciudad de México. Muy criticado, muy señalado, sí, pero los resultados ahí están. Creo que se tendría que continuar con el trabajo. La metrópolis más grande que tenemos nosotros en el país es la Ciudad de México y los resultados por lo menos están ahí, el trabajo está ahí. Entonces creo que se tendría que dar continuidad. Creo que se tendría que dejar asesorar. Creo que ante las críticas que se hablan, que en México la militarización, que creo que siguen confundiendo los términos, no es militarización ni militarismo, hay un fenómeno mundial, creo que todos lo hemos visto, la policiación de las Fuerzas Armadas en diferentes países. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos viendo que a nivel internacional sí existen guerras, la mayoría de los estados lo que tienen es problemas internos, porque estos grupos criminales que han sabido crecer y que realmente están organizados, van 10 pasos adelante las autoridades. Entonces, cuando la autoridad, con un mismo sistema que no entiende, trata de ir en contra de estos grupos criminales, pues ya va muy retrasado. Entonces, creo que sería importante dar continuidad al trabajo que hicieron en la Ciudad de México para poder replicar el modelo a nivel nacional. Gracias.